A este lugar, son aquí las 9 y cuarto de la noche, según la hora cordobesa, en Argentina. Le queremos dar la más cordial bienvenida a Fidel Castro. Muchas gracias, pero tú has hablado de la suite. Y yo creo que tengo un cuartico chiquitito y no has visto lo demás. Vamos a hacer un paneo cortico y vemos la cantidad de personas que está aquí acompañándonos. Comandante, ¿qué siente usted al arribar a Argentina? Siendo muy bien, una tranquilidad, una paz espiritual. Bueno, mira, hacía tiempo que no viajaba, porque he tenido trabajo bastante. Pero este era un acontecimiento muy importante. Hay que tener en cuenta que hace apenas unos días, Venezuela fue admitida como miembro del Mercosur. Además, Chávez tenía mucho interés que viniera. Aparte de eso, otros presidentes, el presidente de Argentina, mostró mucho interés, el presidente Lula. Y en fin, fíjate que han trabajado, han apoyado la idea de un acuerdo complementario, creo que se llama así. Y ya teníamos acuerdo de ese carácter con un número de países del Mercosur. Pero ahora se ha producido un acuerdo con el Grupo Sur, en que incluso nosotros hemos aumentado bastante el número de rulos que quedan exentos de las tarifas. ¿Y de los aranceles? Sí, de los aranceles. Yo no soy muy ducho en los tecnicismos de esos tipos de acuerdos. Por eso, bueno, pero sé, en la LADY se venía trabajando. Se lograron esos acuerdos. Y ahora el mérito principal de esto es el hecho de que lo suscribe el Mercosur. Y he visto los cables internacionales, le han dado mucha información, tanto al ingreso de Venezuela como a los acuerdos. Y la presencia misma suya aquí, presidente, hubo una época en que había una línea más bien aislacionista hacia Cuba. No hace mucho tiempo era impensable que usted fuese invitado a un evento de esta naturaleza. Allí muchas veces me invitaron y muchas veces tenía posibilidad de ir, pero a mí me resulta muy difícil viajar, no es tan fácil. Porque han sido más de 45 años de cacería. Cosas desvergonzadas. Mira lo que pasó con el grupo ese ahí en Panamá. Esa mafia. Reclamada por las leyes. La gente que voló el avión. Trabajando con los gobiernos de Estados Unidos, que nadie crea la mentira esa. De que era por la libre, pagado. Ahora mismo uno de la fundación, que es uno de los principales jefes, acaba de explicar qué tipo de atentados me tenían preparado. Habían comprado hasta aviones sin piloto. Mire, comandante, pero además de eso, el momento político también es particular, porque los presidentes del Mercosur lo invitan a Cuba. ¿Hay un mensaje político implícito en eso? Es verdad, yo no quiero exaltar mucho. Me parece una falta de modestia, decirlo. Pero ha habido mucha expectación. Yo me sentía obligado en parte por eso. También leía los cables que los de Córdoba en general, le está hablando, la prensa de aquí, de Argentina, buscando credenciales, porque era muy raro dentro de esa situación en que a uno le cuesta. Son décadas, se entera de tal secución. Mire, comandante... Pero tienen escrúpulos esta gente. Recientemente hubo una ola de rumores sobre su supuesta muerte. Yo me muero casi todos los días, pero eso me divierte mucho realmente. Y me hace sentirme más saludable. ¿Cómo se siente hoy? Muy bien. ¿Su salud cómo está? Hoy día uno siempre dice que está bien, pero yo hoy puedo decir que me siento muy bien. El viaje dio media hora, una hora, porque hay que pensar en la relatividad del tiempo. Eintin pasó mucho trabajo para explicarlo. Y dicen que alguien, no sé si... Un personaje famoso, si era Eintin o era Bernard Shaw, el dramaturgo, que cuando le preguntaron qué era la relatividad, y él dijo que no era lo mismo cuando se estaba conversando con una muchacha muy agradable, muy bonita. O cuando ya no era igual, no tenía las mismas características. Vaya, es un poco bueno. Es pesado. Pero él lo dijo. Que esa es la relatividad del tiempo. A una le parecía estar... Que había durado un minuto la reunión, y la otra reunión había durado como una hora. Es así todo. Cualquiera que está, por ejemplo, en un hospital... Yo me recuerdo la caída. Cuando tuvo todo el problema de las rodillas, los fragmentos, creo que la celda, el brazo fue fuerte, los dolores muy fuertes. Y dejan enteros sin dormir. ¿A cuánto equivale una hora en esa condición? Puede equivaler a un día. A no se sabe cuánto tiempo. Bolívar decía, ese instante que los hombres te aman siglos, y la relatividad del tiempo está en todo. Nosotros, los seres humanos, tenemos que morirnos algún día. ¿Usted cómo cree que va a ser ese día después que usted desaparece? ¿Desaparece la expresión? Usted tiene una tranquilidad increíble. Una despreocupación total. Una serenidad completa. Si tú has cumplido, considera que has cumplido tu deber. Si has trabajado. Si es buena la hora que dedicaste todas las horas y todos los días de tu vida. Entonces te invade la tranquilidad. Yo te contaba en el avión. Estaba viendo ese material. Recordando todos aquellos episodios. Son 26 capítulos. Y muchos de ellos hacían recordar. Estaba viviendo. El viaje, si ustedes vienen en el avión, no tienen un plan. O con los papeles, buscando las notas, porque hay un acto, tienen que hacer un discurso. Yo no tengo problema de discurso. Porque tengo tantos datos. He hecho un esfuerzo mismo, recordando todos los nombres. De toda la gente que participó. Bueno, y entonces, no tengo que hacer discurso. Usted sabe que yo no estaba allí y no tengo un grabador para decirle exactamente las palabras que dijo el canciller Felipe Pérez Roque. Pero más o menos, en términos generales, señaló algo así como que nadie va a poder llenar el vacío que deje Fidel. ¿Qué va a pasar en Cuba después que Fidel se vaya? Yo creo que todo el mundo está hablando de mi muerte. Pero bueno, no voy a criticar a la gente. Es un tema que tiene que salir. ¿Qué va a pasar en Cuba después que usted se vaya? Que a mí me han matado, por lo menos. Bueno, han tratado de matarme cientos de veces. Y me han matado miles de veces. Han tratado de ocasionar mi muerte real. Y no exagero. ¿Le gusta resucitar? Bueno, no sé. Es que uno resucita, ¿verdad? Tú tienes razón. Pero uno hace mucho peligro. Y luego no te das cuenta. Vuelves indiferente. Pero el tema se puso en el tapete, comandante. Hay gente que se preocupa, se pregunta. ¿Qué pasa en Cuba después que Fidel se vaya? Bueno, de eso me preocupé yo desde el primer año. Sabiendo que me querían matar. Y que querían descabezar la revolución. Y hice el esfuerzo necesario para que no pasara nada. Si me pasaba algo. Porque teníamos ya la organización, la sustitución, la dirección, todas esas cosas. Ahora, yo nunca pensé que iba a vivir tanto tiempo. Cuando yo era un muchacho, tenía... ¿Cuándo yo era un muchacho? Bueno, hace poco, ¿no? Pero, digamos, yo nací en el 26, antes, empezaba la segunda guerra mundial, año 40, ¿verdad? Tengo 14 años. Y cuando yo diga, ¿a qué distancia tuve? El 2000. Yo muchas veces me hacía la pregunta. ¿Llegaré yo al 2000? Yo nunca calculé que iba a llegar al 2000. Yo no sabía si era lo nuevo o no. Yo no sabía que el azar me iba a beneficiar tanto. Porque posiblemente poco. A lo que hayan tratado de liquidar tantas veces como hoy. Y van a celebrar su cumpleaños. Estaban diciendo que es una gran celebración. Y no pasa nada de aquí al día 13. Y espero que no, porque siento bien el pulso excelente. La presión. Y una ecuanimidad, una serenidad. ¿Tú sabes que mucha gente muere? Angustia. La tensión, todas esas cosas. Y más convivial, más tranquila. Mi apuro es terminar el libro. Para que salga a tiempo. El libro de Ramonet, ¿no? Sí, ya yo soy el conquistado. Él se pasó tres años y haciendo una entrevista a Montes en un avión. Pero, oye, un libro es un libro. Ahora ya salió una edición, ¿no? Sí, no, pero yo se lo expliqué y le enseñé uno de los capítulos. Y explicó bien. Y explicamos cómo era. Porque a él trataron de impugnarlo. Trataron de decir que era falso. Todo fue autorizado. Pero, oye, nosotros hemos estado envueltos en unas luchas tremendas. Los trabajos, la cosa energética, la cosa económica. La cosa de la salud, la educación. No se sabe el trabajo. Y yo tuve... Todo fue bien. Hasta que tengo el accidente. Eso lo interrumpo un montón de meses. Tiempo que tú tienes que invertir en rehabilitación, en ejercicio. Entonces, me ha venido bien. Ahora es mucho mejor que entre el accidente. Aunque vaya, no pueda hacer alguna de las cosas. Comandante, el mundo está impresionado con lo que está pasando en el Medio Oriente, con la ofensiva israelí. ¿Cómo ve usted eso? ¿Y cómo ve el futuro de América Latina? ¿Hay guerra en el horizonte? No, no, no. No, no. Este es un momento difícil. Terrible, tremendo. Escalofriante casi. Pero, están bien locos. No digo las víctimas. Sino los victimarios y los cómplices. No tiene sentido esa cosa brutal que han hecho. Que ha hecho Israel. Ustedes se han portado peor que Sharon. Y Sharon, ya tú sabes las cosas. Tú no puedes, de repente, empezar a bombardear las infraestructuras, destruir los puentes, destruir las calles, destruir la electricidad. Esa es la forma de matar a mucha gente. Sin matarlo directamente. Fíjate qué va a pasar con los alimentos, con los medicamentos, con los enfermos en los hospitales. ¿Cuántos niños se van a morir? Es inimaginable un ataque así a Cuba, a Venezuela, los países que no andan en el redil. Hay muchos años preparándonos para eso. Pero muchos de esos se topan con la hormona de sus zapatos. Son más de 30 años. Y, bueno, no tienen manera. No tienen manera de destruir la revolución. Por sus vías demagógicas, su bloqueo y toda su basura. Como ella dijo, un día casi los únicos que seríamos responsables de que un día se extiende la revolución seríamos nosotros mismos. Ellos no pueden. Es un tema que yo planteo porque quiero que piense. Eso lo dijo usted el 17 de septiembre del año pasado. Perdón, de noviembre. Un discurso que ha sido bastante polémico. ¿Qué es lo que usted... ¿Cómo orienta usted a la sociedad cubana respecto de esos problemas que hacen que ella pueda autodestruir la revolución? No es que yo te vaya a regatear nada. Pero si tú me haces oír todas las preguntas, entonces tú vas a aburrir a tus oyentes. Y hoy, en unos minutos, te contesto algunas preguntas breves. Ok, breve. Me meto en el terreno complicado de la cosa internacional donde tengo tantas cosas que decir. O lo trato mal. No digo todo lo que tenga que decir. O voy a emitir una respuesta superficial. Yo te voy a hablar de otras cosas. Del viaje. Cómo fue, cómo me sentí, lo que me preguntan, la salud, cuál es el estado de ánimo y así. Pero si entramos en temas, es para la entrevista que tú quieras hacer. Claro, ahora... O aquí mismo. Yo voy a estar aquí. Perfecto. Lo hacemos en La Habana, ¿le parece? Donde tú quieras. Ok. Pero a lo mejor tú mañana quieres preguntar más cosas. Seguro que sí. Porque tú no sabes lo que va a decir nadie ahí. Y ustedes son unos insaciables curiosos. Y lo quieren saber todo. Mire, ¿y Cuba no le interesaría entrar en Mercosur? ¿Cuba? ¿Cuba se siente en Mercosur? En toda América se siente en Cuba. Uno vive en su sueño. Uno vive en el futuro. Viven en América Latina humilde. Y me pregunto si alguien puede impedir eso. Ni siquiera el empleo deshonesto de los medios masivos para envenenar y confundir, mentir y desorientar. No, hay cosas nuevas, pero eso es largo. Hablamos allí. Si tú quieras decir un libro, ¿cómo hablamos allí? Yo te correspondo con más cuidado. Y no es lo mismo porque esto que hablamos tú y yo, si lo transcribe y lo da para que yo lo revise, tú no usas ni siquiera el mismo lenguaje. Porque tú tienes al lector, no es lo mismo el oyente que el lector. Al lector, tú le haces un énfasis, mueve una mano, le das un tono, usa la ironía incluso. Y tú lo más que tienes son unas comillitas, una admiración, repetir hablando tiene una fuerza, repetir escribiendo es un desastre. Entonces no es lo mismo el lenguaje hablado que el lenguaje escrito, porque yo estoy pasando mis trabajos. Mire, y mañana hay una concentración pública donde van a participar el presidente Chávez, el presidente Evo Morales y usted. Y te prometo que va a ser muy breve, todo el mundo se va a sorprender. Porque es lo que más agradece a la gente, uno se embulla, pero no le hace un favor a los que están oyendo. El presidente Chávez le gusta hablar largo, ¿no? Los dos. Pero el capaz de hablar breve también, es el que le pasa por la mente, le pasa como a mí. Mire, en esta ciudad vivió... Le pasa que él, a través de los medios, ganó la batalla. Él solo, si no tenía nada, con un camión ganó las elecciones. Demuestra las condiciones objetivas del país. Y los estados de ánimo, como cambiaron. Yo hoy, bueno, nadie más sabe cómo funciona todo eso que un oyente sistemático como yo. Claro, cuando más escuché la televisión en tu país, fue en los días del golpe. Los días del golpe, el golpe petrolero. Eso duró tres meses. ¿Qué batalla histórica? Esa es una batalla histórica. Mire, usted Ramonet le contó que... Y ahí fue a través del mensaje que Hugo libró esa... Y ganó esa batalla. Yo creo que es una de las páginas más brillantes de su vida política. Usted le contó a Ramonet que hubo incluso el plan de ir a rescatar a Chávez cuando estaba preso el 11 de abril. Eso está muy clarito en el libro. Si Dios te puede adelantar, no es rescatar, está la historia casi completa. Y lo que tenía unos párrafos. Digo, un crimen. Entonces yo me embullé. Y conté lo que había dicho muy... Porque esto también es una entrevista que hace un montón de días. Hay un día que tú estás en ánimo, no estás muy ocupado, no estás apurado. Estás más calmado. Ahora mismo yo estoy hablando contigo aquí en la calma. Total. Cualquier tema, la voz. Hay un día que sí estoy apurado. Si me están esperando allí, sí tengo que salir corriendo. Digo, no me hagas esa pregunta, espérate, Ram. Y maltrato la pregunta. Hay una respuesta cualquiera. Tú que eres comunicador, sabes muy bien de todo eso. Mire, aquí en esta ciudad vivió el Che Guevara. Sí. Una razón más para estar aquí. Y es muy emotivo. Yo también venía leyendo a que era vivo. Y no como a los cuatro años. Vivió catorce. Saqué cuentas. Más de la mitad de su vida, así descuenta lo que estuvo en Cuba. O en Centroamérica. Lo pasó aquí, en esta ciudad. Y no nació aquí. Yo quería ir a estudiar en Córdoba. Hace un detalle. Estuve indagando un poco. Y estudió medicina. Ella en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Y él estudió. Ese investigador. Cuando yo lo conocí en México. Él estaba allá en el Seguro Social. Funcionaba bien el Seguro Social. Hablé en pasado. No puedo dar testimonio de lo que ocurre ahora. Si me dejo guiar por lo que he visto a causa del neoliberalismo. Debe estar, bueno, sufriendo mucho. Como todos los seguros sociales del mundo. Fueron saboteados. Y se intentó privalizarlo a todos. Le hicieron un daño terrible. En casi todas partes. Vamos a dejar un poquitico para... La excepción. Él trabajaba ahí. Investigaba. Era alérgico. Le interesaba eso. Trataba de subir el Popocatépetl. Todos los domingos. Era un ejemplo de voluntad. Se puede hablar mucho de él. Pero te digo simplemente que una cosa más que me imponía el deber de venir. No importa el trabajo que tuviera. No importa las cosas pendientes. No importa el 26. No importa el cumpleaños. No importa la reunión de los no alineados. Y no importa todo lo que estamos haciendo. En muchas partes. Y esa fue una razón más para venir. Gracias, comandante, por estos minutos con nosotros. Te he ofrecido. Soy servidor tuyo. Cuando tú quieras que yo haga una opinión de cualquier vez. Yo te la doy. Perfecto. Mire, y me decía usted que usted es el televidente de Venezolana de Televisión, que siempre ve el canal. Yo, figúrate, en época como la de aquellos periodos críticos, eran todos los días. Casi de memoria me recuerdo cuando se paraban los pillos aquellos allí. Acuérdate, eran los días del golpe. Pero vinieron los días del previsito. Qué días aquellos fueron meses enteros. Y como me interesa Venezuela, despierta el interés, no mío, de todo el pueblo y de todos nosotros, como gran acontecimiento que ha tenido lugar en este hemisferio. Y, bueno, la simpatía, la solidaridad que experimentamos todos, y que no es de ahora, es de la época de Martí, es de siempre. Entonces seguíamos de cerca. Enriquece también los conocimientos. Uno aprende hasta el último día de su vida. Porque yo aprendí mucho viendo cómo se desenvolvió aquella batalla del golpe. Con posterioridad, el referéndum famoso, las trampas, los trucos. Y después, el referéndum, después de, bueno, mejor dicho, la votación aquella para decidirlo, el referéndum propiamente fue el 15 de agosto, pero antes era la convalidación. ¿Cómo se llama el periodo anterior? Los reparos. No, 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 era cuando firmó la firma, la recogida de firma y la convocatoria al referéndum y las trampas. Fueron meses enteros. Y yo viendo, bueno, yo tendría cosas para hacer un libro. Ahora que me gustó esto del libro, oye, y uno se siente bien, se refresca la mente, piensa, ejercita las células que puedan estar activas. Hizo muchas, porque el hombre en toda su vida utiliza muy pocas células del cerebro. Serán muy pocos los que usen el 10%, pero parece que en el transcurso de los años puede ser que disminuya el número, disminuya el total, pero aumenta el porcentaje de las que tú usas. Mire, comandante, ya para terminar, de esos 80 años de vida, ¿cuál ha sido el más feliz de su día? Este. Bueno, este es un día feliz. Este año. Y dentro de eso, todas las victorias de los pueblos. Cuando hay un triunfo, cuando hay una revolución. Y hasta incluso a veces cuando veo un revés, me tranquilizo pensando que es pasajero. Y que más, Allende dijo, más temprano que tarde. Puede haber ocurrido realmente más tarde que temprano, pero yo no he vivido con Matusalén. Me recuerdo que en la Biblia decía que Matusalén vivió 800 años. Pronto cumpliría la décima parte de lo de Matusalén, pero entonces no había radio. Ni televisión, ni periódicos, ni libros, ni internet. Hoy tú averigua, hoy en tu casa, tú tienes todas las bibliotecas del mundo juntas. Pones unas teclitas, unos nombres, y de eso te dan... Acá rato yo le pido un compañero, búscame esto. Este dato y el otro. Todas las bibliotecas del mundo, en un cuarto, en un equipo que vale 500 dólares. Eso tienen unas posibilidades fabulosas. Entonces, uno... El problema, tú salen... En aquella época, no sé si había palo o mensajera para enterarse de algo. Ahora tú puedes llamar, si quieres, donde quieras, a La Habana. O puedes llamar a Pekín. Yo te puedo decir la hora en este momento. En este momento, en Indonesia, son como las 6 de la tarde, te puedo decir la hora que está en Timor Este. Allí están como 300 médicos, tienen un jefe. Pero en cuanto así, llama, pregunta, donde quiera. Y las comunicaciones son fabulosas. Y entonces hoy, un año, vale por 100. Tal vez valga por 200. Hoy también las carreras universitarias, no se olviden. Va a haber que hacer muchas reformas, las que hoy corresponden, como aquellas que hicieron en otros tiempos, aquí en la de Córdoba. Hay que revolucionar la enseñanza. Totalmente, porque hoy, en 6 años, se puede aprender, quizás el equivalente a 10, a 20 años, pero no para graduar uno en unos meses, sino para que al cabo de 5 o 6 años, sepa 15 o 20 veces más, el saber no ocupa lugar, se ha dicho muchas veces. Y para ustedes, tú seguro que tienes, todos ustedes, y están bien ustedes, que están avanzando la computación. Esa es la diferencia. Y por eso... Que nos han dominado más por la espada, que por la ignorancia, que por la espada. Sí, y Chávez repite mucho eso. Miraron más por la ignorancia, que por la fuerza, por la espada. Bueno, por la vida. Las horas de Bolívar están ahí, llenas de ideas brillantes, son como rayos que salen así de su mente, y que tienen vigencia 200 años después. A pesar de los cambios del mundo, pero interpretándolo al momento en que se vive. Bolívar, cuánto tardaba en llegar de Caracas, viste, a Quito, a Lima, y cuánto tardé yo en llegar de La Habana a Córdoba, 7 horas y cuarto. Entonces yo he hecho en 15 minutos un viaje que en la época de Bolívar a él o a quienes fueran le habrían necesitado una... Cien, que cien, mil veces más tiempo. ¿Qué significa eso? El aprovechamiento infinitamente mayor del tiempo se convierte en los segundos. Vaya, digamos, los minutos. En años. Mire, comandante, le pregunté por el día más feliz. ¿Cuál ha sido el más triste? Mucho. Mucho. Cuando ha vivido muchos años, ha luchado y ha sabido que han muerto muchos compañeros. Que el día no fue triste. Cuando llegaron a Pisa, que ha desaparecido Camilo, que murió el Che, allá por mencionar, algunos de los más conocidos, así muchos compañeros. Los que viven muchos años, tienen la tragedia de conocer la muerte de otros muchos que fueron sus compañeros y que compartieron la vida y las luchas contigo. No todo es felicidad. Ni mucho menos. Por eso es que tengo un concepto relativo de todas estas cosas. Mire, comandante, usted me decía antes de la entrevista que no quería darle un mensaje a los venezolanos, pero yo sí le voy a pedir uno para los cubanos, para los médicos cubanos que están en Venezuela, para los entrenadores deportivos que están allí. No me atrevo, porque la verdad es deportivo ahora y andan las competencias en Cartagena y yo tengo ocho jornadas por el buscable. Y creo que, yo creo que no debiéramos ni participar. Sí, porque puede ser una, lo que hacían los yanquis antes. Lo único que es nuestro país es chiquito y el deporte es un fruto de nuestro esfuerzo. Los médicos que están allí en Venezuela y los que están en Bolivia y los que están en África y los que están en Centroamérica y los que están en muchas partes del mundo saben que los tenemos presentes cada día, más y más presentes y cada día los amigamos más. Porque siempre apreciamos en ello, eran gente noble, desinteresada, capaz del sacrificio, pero a medida que han pasado los años comprobamos que eran y son capaces de mucho más que lo que pensábamos. Y no solo ellos. También hubo un tiempo que tuvimos hasta 50.000 combatientes en Angola, en la fase final. Cuando luchábamos allí contra el ejército surafricano que no era débil, era bien técnico. Así que, hoy los médicos, porque es tan noble ese oficio, como noble es también el de la educación, como noble es el papel de aquellos que fueron desarrollando los programas para acelerar el aprendizaje. Aquí mismo en este país hay miles, decenas de miles que han estudiado. Fue el método, yo sí puedo. Pero ustedes se llevaron todas medallas en eso. El tiempo en ustedes prepararon un millón y medio. El tiempo en ustedes han preparado los cursos de seguimiento aprovechando las técnicas de hoy. Que nosotros tuvimos que enviar casi 200.000 alfabetizar a las casas. Y ahora la televisión, los paneles solares, si no hay televisión, hay tantos medios modernos. Y ustedes han trazado la pauta y Bolivia va a gran velocidad. Y detrás de ustedes es Bolivia. Y el resto, mucho más rápido de lo que se imagina. E irá el mundo. Ve la importancia que tiene. No es cualquier cosa. Son cosas serias. Muchas gracias, comandante, por su tiempo. Bien. ¿Cómo te vas tú? Cuando usted diga. ¿Cómo? Una nueva entrevista. No, yo digo, yo estoy pensando en la entrevista que usted prometió. No, si tú vas a estar por allí, yo, 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 sin discriminación, porque tú eres venezolano, y tú transmites, y a veces Telesur transmite, y lo que usted transmite se escucha en Cuba, y lo escuchan también los colaboradores que están allí, los médicos. ¿Te das cuenta? Sí, yo me alegro de verte. Y a todos ustedes, no quiero que falte a nadie. No quiero estar en la sala solo. A Chávez no lo ha visto todavía, ¿no? No, pero ya sé que dentro de un minuto dijo que va a dar una vueltecita por aquí. Qué bien, yo voy a descansar hoy. Y vino, ninguno, no, no, como estamos aquí, él no me va a hacer lo que yo le hago a él, porque como va toda la carrera, entonces, hay tantas cosas de conversar, y estamos hablando hasta las dos. Y él tiene un amor tremendo, está rumiendo. ¿Ustedes no conocen a Chávez? No, alguien. Yo lo conozco. ¿Ustedes saben que yo tengo un familiar que dice que estamos viviendo en Venezuela el chavismo sin Chávez, porque lleva como seis a los presidentes, seis domingos sin a los presidentes? Y eso fue muy inteligente, ¿para qué vas a poner a chocar la política con el fanatismo del deporte? Creo que hizo muy bien, porque ¿para qué arriesgarse a una hora en que ha creado un vicio? Un vicio en las mesas. Y entonces, no pongas a competir una cosa o la otra. Y te advierto que la política y la revolución es mucho más importante que el deporte. Sin revolución no hay deporte, sin política no hay deporte. Si lo que ustedes están haciendo hoy, no tendrán una multitud de campeones que van a tener mañana, pero es más importante que el deporte. Pero la política, oye, está todo el mundo hablando todos los días de política. Bueno, aunque es pagada el deporte, en muchas cosas, es mucho más pagada la política. El deporte es más limpio de la política. Aunque haya cabezazos es más importante que el deporte. Usted vio el cabezazo de Zidane. Oye, tú sabes que yo no estoy de acuerdo con que hayan sancionado al argelino. Yo, te voy a decir la verdad, yo cuando vi el equipo de repente a ver la televisión creí que hay un equipo de África. Yo creo que no tiene ningún francés. Yo no quiero enfermer a los franceses desde luego, pero yo creía que era la metrópoli jugando fútbol con los hombres de las antiguas colonias empobrecidas que están pasando hambre, llenos de enfermedades, de calamidades, a quien le roban los cerebros, pero no solo los cerebros le roban los deportistas. Ahora, sentía admiración por el argelino. El más caballeroso de todos los jugadores de todos los deportistas. Y óigame, parece que le mencionaron el nombre de la madre. Algo muy duro tiene que haberle dicho para que él hiciera lo que nunca hizo. Y hasta dieron un cabezazo, yo no lo vi, después me dijeron que lo dio. Yo, en ese momento, bueno, sí, yo ese juego lo vi, el de los franceses, bueno, no, con los italianos. Este fue el de los franceses. Era importante, pero no era todavía el juego, he visto escena, pero ese hombre era la admiración de todo el mundo por su caballerosidad, por su talento. y ahora creo que lo han castigado, le iban a quitar un prendo, porque yo le rindo homenaje a ese deportista de la ex-colonia, donde en su tiempo murieron cientos de miles de argelinos. No él representa eso. ¿Cómo demonios pueden venir a ofenderlo a nadie? Pero bueno, los fanatismos llegan a eso. Ese es el caballero y yo, desde luego, ojalá un día quiera visitar nuestro país, nuestro pueblo, y lo digo por ese sentimiento de nuestro pueblo, le rinde honores a ese atleta, uno de los mejores que ha conocido el fútbol. Muchas gracias, comandante. Nuevamente, le ratificamos nuestra gratitud por estos minutos de su tiempo. Vamos a entrevistarlo nuevamente en La Habana, según nos ha dicho ya Fidel Castro. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a continuar en la programación regular de Venezolana de Televisión. En cualquier momento, volvemos desde Córdoba, Argentina, en el marco de la cumbre de jefe de Estado del MERCOSUR. ¡Gracias!